Inventario 18B-2382 corresponde a un vehículo Volvo tipo S60 modelo 2012 color negro Presenta daño en la puerta trasera, la puerta abollada, su cristal roto La fase delantera suelta Daño también en la suspensión delantera derecha La fase delantera suelta, presenta varios estallones, posiblemente dañada la fase Cuenta con su parrilla Una lámpara suelta, se encuentra estrellada La fase abollada del lado izquierdo Refuerzo de la fase detallado, su cofre, descuadrado Los faros no se alcanzan a ver tañados Faro derecho El motor aparentemente completo, cuenta con la batería El portafiltro El aceite de motor sucio Las llantas un 70% de vida Su parabrisas no presenta daño Cristal de la puerta delantera estrellado El espejo completo La puerta trasera abollada, su cristal roto Parte superior también abollada Pasamos al interior Vestiduras de piel El vehículo es automático, cuenta con el estéreo original Bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablera También las bolsas laterales, la de izquierdo y lado derecho En el interior cuenta con una moldura del estribo suelta La parte trasera no presenta daño El espejo derecho completo Su cristal de la puerta delantera derecha También estrellado Ligeros rayones en las puertas La salpicadera dañada en la parte baja Los componentes de la suspensión dañados El ring doblado, la llanta rota El enemigo de la puerta de la puerta Non son parecido El rosaca de la puerta El aroma del monte